¿Alguna vez te has preguntado por qué ser pobre puede ser más caro que ser rico? Hoy te llevamos a Mundo Disco, el mundo fantástico de Terry Pratchett, para descubrirlo. En este universo, el Capitán Sam Bimes nos presenta la teoría de las botas, una reflexión sobre la desigualdad socioeconómica que sigue siendo relevante hoy en día. Bimes explica que los pobres compran productos baratos y de baja calidad que deben reemplazarse constantemente, mientras que los ricos invierten en productos duraderos. La razón por la que los ricos eran ricos, razonaba Bimes, era porque se las arreglaban para gastar menos dinero, dice el Capitán mientras observa sus botas desgastadas. Un par de botas buenas costaba 50 dólares y duraba años, mientras que las botas baratas de 10 dólares se rompían rápidamente, obligando a gastar más a largo plazo. Esta teoría no solo se aplica a las botas, sino también a la ropa, la calefacción y los coches, donde la inversión en calidad puede ahorrar dinero y recursos. El periodista británico Jack Munro, inspirado por Bimes, creó el índice de las botas Bimes para medir el verdadero impacto del encarecimiento de la vida en las familias pobres. El economista Tim R. Ford señala que la inflación golpea más fuerte a los hogares humildes, ya que no pueden sustituir los bienes de menor precio por otros más baratos. En resumen, la reflexión de Bimes nos enseña que, a la larga, lo barato sale caro y que invertir en calidad es más rentable. Así que recuerda, como dice el refranero español, el dinero del pobre, dos veces se gasta. Invierte sabiamente y rompe la trampa de la pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!